¿Vale? 42 segundos, ¿eh? Relajación, Robi ¡NOOOOOO! Chicos, esto lo estoy grabando después de haber grabado el propio vídeo Y necesito, hoy más que nunca, un Robi suerte en comentarios Y muchos me gustas en el vídeo ¡VAMO! Muy buenas, Robichuelos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal en el día de hoy Nos encontramos en un juego Es un juego nuevo en el que Vamos a tener una serie de hobbies aleatorios Una serie de hobbies competitivos Una serie de cosas aleatorias que a lo mejor son fáciles, a lo mejor son difíciles A lo mejor son imposibles Puede ser que la aleatoriedad ¡Oh! ¡Oh, qué palabra! Más pro, me acabo de inventar No lo he inventado realmente, porque creo que existe Hace que los hobbies sean bastante complicados Y de hecho, fijaos ¡Chun, chun, 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 chun! ¡PRO SERVERS! Hay una zona de pros Pero primero voy a probar los servidores ¡Oh! Hola, chicos, ¿qué tal? Me gustan tus gafas Primero voy a probar los servidores normales Porque no sé Cuán de pros van a ser esos servers Y a lo mejor no soy ni siquiera capaz de pasarme A lo mejor son nivel ruso ¿Os acordáis de los niveles extremos rusos? Aquellos del vídeo de juegos rusos Que ya no había manera de pasarse Que no conseguía ni hacer dos saltos Pues a lo mejor son de esos Parece ser que va por equipos Lo he leído más o menos por encima Y creo que dice eso Me da toda la pereza leer eso Si lo queréis leer vosotros Pues oye, pues mucha suerte Suscriptores, suerte en comentarios Así que Vamos a ver si empieza Que falta un minutito Para que le demos caña A los ovis aleatorios estos Aquí hay un chico Que cree que Mel es mi hermana De hecho me ha preguntado Este, este chico Este chico Ha preguntado Oye, ¿qué tal tu hermana? Y yo ¿Hermana? Y le digo Le digo No, no tengo ninguna hermana Y le dice Mel Y me dice ¿Tu prima? Y yo No, Mel no es mi prima Y mi hermana Queja un poco despistada, eh Bueno, oye Se supone que esto Aquí me escurre el imploso Eh, eh, eh ¿Cómo, cómo? Lo he de invoido Ovi, vale, vale Un ovi vacío Preparando un ovi vacío O la leche Oye, quiero, quiero jugar ¿Cómo se hace? Ay, vale Creo que ya puedo jugar No sé A ver Es por aquí Vale, vale No, no, no Es por aquí No sé por dónde es No sé por dónde es Tío, vale Por aquí, por aquí No, tío Vale, vale, vale A ver ¿Por acá? Vale Bien, 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 bien Bien, bien, bien Uepa Uepa Vale Se supone que si me caigo Me muero, eh O algo así No sé Algo así Me ha dicho alguien Bueno, venga va No Uf Pensé que moría Pensé que moría Opa Cuidado Cuidado ¿Por aquí puedo ir? No, ¿verdad? No, ok Vale Vale Venga Va, 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 va Va, va, va Vamos Vamos Dios, qué difícil Lul Oh Vale No, tío No He vuelto a empezar He vuelto a empezar No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer He vuelto a empezar Vale, vamos, vamos, vamos Falta cinco minutos todavía, eh Cinco minutos disponibles todavía Para poder pasarme eso A ver, por acá, por acá, por acá Perfecto Creo que se puede tirar también por aquí arriba, ¿no? Porque hay como partes de ahí arriba Algo así No sé Vale, por acá El de adelante se ha caído Vale Vale Llega la parte difícil, eh Llega la parte difícil Vale Bien, 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 bien Bien rollo Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! Robo un sorteo de comentarios Robo un sorteo de comentarios ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Que no llego! ¡Es muy difícil! Es que es muy difícil este Vale, perfecto Ahí estamos Vale, vale, vale Ostras, ostras, ostras Por acá, por acá Ojo, 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 ojo Vale Ojo, vale Bien Ahora hay que darle aquí Vale Vamos, vamos, vamos Bien Vale Perfecto Y ahora, ¿y ahora por dónde voy? Lol Hola ¿Por dónde se va ahora, tío? Ojo ¿Por dónde se va ahora? Oye ¿Cómo paso? ¿Aquí te voy a subir? No Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? Ah, claro Hay que tirar Hay que tirar aquí A ver ¡Vamos! Sí, señor Sé que era la zona imposible Ojo Ojo que ahora hay que tirar A este, ¿no? A esto aquí Vale ¡Wow! Que difícil Vale Vale Ostras, Pedrín Ahora hay que tirar aquí Ojo Oh, Dios mío Que difícil Vale Perfecto Y esto, y esto Esto no es el nivel pro, ¿eh? Este es el nivel fácil Tío, vale Me faltan tres minutos Tres minutos Vale, perfecto Vale, vale, vale ¿Y ahora qué hago? Ahora Vale, por favor Por favor, por favor No te caiga, Robbie Por favor, no te caiga, Robbie Por favor, no te caiga, Robbie Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tirar Aquí, ¿no? A eso Sí, creo que sí Vale, si la chica hasta lo ha hecho Vale, hay que tirar aquí Vale, con cuidado Con cuidado Con cuidado ¡Eh! No, tío En serio ¡No! ¡No me lo creo! ¡Creo a la gente, tío! Vamos a intentar otra rota diferente Porque, madre mía Qué complicación Más complicada la anterior ¡Ojo! Ahí está, perfecto Tienen pinta de ser bastante difíciles ¿Eh? Los, los, los sovis aquí La verdad ¡Uf, ojo! Vale Bien A ver Yo creo que la clave es hacerlo con, con cuidado Tranquilamente Hay tiempo de sobra Fijaos, siete minutos de Ovi Realmente No hay ningún problema Se puede hacer tranquilamente Sin prisa Pero sin pausa ¿Vale? Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto ¿Vale? Por aquí ¡Ojo, ojo! Por aquí ¡Uf! Por aquí ¡Uf, uf, uf! Pero que no haya saltos complicados como antes Ahora tengo que caer ahí, ¿no? A esa cosa ahí ¡Vale! Vale, perfecto Lo tengo Ojo, ojo Vale, sí, sí, sí Por aquí, ¿no? Yo creo que... Sí, creo que sí, creo que sí Creo que voy primero ahora mismo La verdad ¡Uf! Bueno, pero aquí nunca hay primero ni segundo O sea, hasta que no llegas no hay primero ¿Vale? ¡Uf! ¿Vale? Salto complicado ¿Vale? Y... Vale, perfecto Subimos Bien, 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 bien De momento Llevo bastante ventaja además, ¿eh? ¿Vale? ¡Buah! Tengo hasta miedo, ¿eh? Y perfecto Vale, seguimos por aquí dentro Nos metemos dentro del castillo ¡Uf! Me encanta Fijaos que bonito Hay una persona ahí ¡Uf! Esa persona va a primera Ojo, ojo, ojo Esa persona va mejor que yo Ok A la leche A la leche Espérate Y encima esto lleva un poquillo de lag, ¿eh? ¿Vale? Cuidado Estas cosas Las cosas que se mueven Nunca funcionan bien en Roblox, ¿eh? En los obis que se mueven las cosas Ojo Esto va ahora aquí ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Había llegado! ¡Había llegado! ¡Lo me trolés, tío! ¡No me trolés! ¡Que lo había conseguido! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Que lo había logrado! Oye, no me trolés No fastidies, tío Vale, bueno Lo vamos a intentar, ¿eh? Lo vamos a intentar Aquí tranquilamente Tiramos para arriba ¡No! Lo había hecho bien, chicos Habéis visto que había llegado, ¿verdad? Igual sí que he tocado un poquito con el pie Pero no me había caído Venga, va, 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 va Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ojo, justo que había saltado Había conseguido un par de saltos Complicados Ya Vale Por acá, por acá Y ahora caemos ¡Uuu! Vale, perfecto Vamos, 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 vamos Creo que ya he superado lo que no había superado antes Creo que ya estoy en la parte que no había llegado antes Vale, 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 vale Oye, ponedme en comentarios Así que sé que no ha llegado a esta parte del vídeo ¿Cuál es vuestro obi favorito? ¿Vale? O escape favorito Ponedmelo en comentarios Así si no lo he jugado, lo jugaré Venga ¡Lul! ¡Uf! ¿Vale? Ahora tengo que ir para acá, creo, ¿no? Vale, perfecto, perfecto, perfecto Eso, ponedme en comentarios ¿Cuál es vuestro obi o escape favorito? Por si acaso Decís alguno que yo no he jugado Pues probablemente lo juegue ¿Vale? Venga ¡Uh! Mira la bandera española ¡Guapa! Ostras, 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 ostras Espérate Voy a ir a la parte esta Que creo que está más cerca No me lo creo ¡No! Al menos no he perdido Al menos no he perdido ¡No, tío! Pero tengo que hacer el salto este ¿Vale? Vamos, vamos Al menos no he perdido No he caído otra vez al principio Pero tengo que hacer el salto en el que antes fallé ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! Yo salto hasta aquí Hasta aquí en casa estoy saltando y todo Vale, cuidado Perfect Vamos por aquí detrás Vale Vale Esto no parece difícil realmente Vale Ojo Vale Y vale, vale Estamos otra vez en el mismo sitio Falta un minuto 40 ¡Vamos! ¡Que falta un minuto 40! ¡Qué difícil, tío! Ok Ahora es por acá Vale Acá ¡No, tío! ¿Pero por qué me paso? ¿Por qué los saltos que hago de nuevas Me resultan difíciles? ¡Ahí! 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 ¡Vale! ¡Ostras, Pedrín! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Vale, por aquí, por aquí ¡Vale! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Uy! Estoy bastante nervioso, tío Vale, un minuto, ¿eh? Vale, a ver, a ver Esto no es difícil No es difícil Ahora moriré a la primera Verás ¡Uf! Pues casi, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¡Ojo! ¡Vale, perfecto! ¿Y ahora qué? ¡Hop! ¡Vale! ¡Ojo! 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 ¡No, Robi! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Oh, Dios mío! ¡35 segundos! ¡Tío, ¿dónde está el final? ¡Vale! ¿Y ahora qué hago? Ahora es para acá ¡Uh! ¡Casi me caigo! ¡No! ¡No era para acá! ¡No era para acá, tío! ¡Qué mala gente! ¡Qué mala gente! ¡24 segundos! ¡No, no, no! ¡No me lo paso! ¡No me da tiempo! ¡No me va a dar tiempo, tío! ¡No me va a dar tiempo! ¡Fijaos! ¡No, tío! ¡No, no, 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 tío! ¡Pero por dónde es una vez he llegado ahí! ¡Vale! ¡No te caigas, Robi! Vale, es que esos son súper difíciles, los de las escaleras son muy difíciles. ¡Tío! ¡Siete segundos! ¿Y ahora por dónde es? ¡Tío, por dónde es ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me... ¡Tío! ¡¿Cómo que?! ¿Por dónde era? Creo que había ganado una vuelta o algo así, ¡era muy difícil! Oye, los servers a estos pro... ¡Uy! ¡No me da tiempo! Bueno, Isla Tropical Vamos a probar uno de los normales Porque el otro era como siempre Redemption no sé qué ¡Ojo! ¿Por qué? ¿Solamente cuatro personas? ¡Oh, qué raro, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo ¡Venga! Al menos una win, por favor Una sola win No sé si tengo que llegar de los primeros O simplemente pasármelo Vale, tengo que ir por aquí Vale, sí, por aquí ¡Uy! ¿Cómo? La música es muy bonita, ¿eh? Está muy... Está muy chula ¡Ojo! ¡Hop! ¡Vale, perfecto! Vale, vale, vale Ese chico se ha caído, ese chico se ha caído ¡Hop! Ok Yo creo que más que ir súper rápido Lo que hay que ir es con mucho cuidado ¡No, tío! ¿Ves? ¿Ves lo que digo? ¿Ves lo que digo? Aquí con mucho cuidado Oh, ¿puedo subir por aquí, no? A ver, a ver, a ver, a ver Creo que sí, creo que sí Creo que puedo subir por aquí ¡No! Eso es transparente, tío ¡Oye! ¿Cómo vuelvo? ¿Hola? Ah, vale, ¿por acá? No, tampoco ¿Por acá, no? Vale, sí, 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 sí Es que es como... Hay como cosas troll, ¿o qué? Hay... Ah, vale Hay cosas que no se pueden pisar Mmm... O sea, este obis lo tiene todo, ¿eh? Vale, va ¿Y ahora qué por dónde voy? Ah, por aquí Es que esto es difícil, ¿eh? Vale Vamos a ir... Vamos a ir al puntito Vamos a ir al puntito Que creo que es más fácil desde el puntito Vale Uy, ahora el puntito está muy lejos, ¿no? ¡Oh! Vale Y subimos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me lo... No ha subido ¿Por qué me estás haciendo esto, juego? No seas mala gente conmigo, ¿eh? Por favor, quiéreme un poco Venga, va, 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 va Venga, faltan aquí robisortes en comentarios, ¿eh? Faltan robisortes en comentarios Oye, el juego Realmente es muy complicado, ¿eh? Sinceramente El juego este Es de los obis De momento no he conseguido llegar al final de ninguno, ¿eh? ¡Opa! Vamos a ir a la puntita otra vez No, 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 no No te caigas, Robi No, que la puntita está muy lejos, ¿eh? Realmente Vale 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 Vamos a intentar Yo qué sé, tirar para acá ¡Vale! Vale, perfecto Ahora Para Para acá, dice, ¿no? Para las cosas estas Vale, yo creo que sí Vale Tiramos para acá A lo verde, ¿vale? Bien, 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 bien Cuidado, ¿eh? A lo verde, ¿vale? A lo verde Vale Y ahora a lo verde otra vez Vamos, a lo verde Ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, 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 no Ah, vale, aquí Ahí estamos Vale, perfecto Uy, uy, uy Bien, 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 bien Vale, para acá Para acá Casi, casi la lío Casi la lío El chico se ha caído Vale, un minuto y medio Queda bastante tiempo todavía Y ahora tengo que ir Lol En serio, para allá Vale, y ahora tengo que hacer saltos Ni de coña, tío Fijaos los saltos que tengo que hacer Tengo que dar este salto Este salto Tengo que hacer saltos así En plan ¿Vale? Uff Vale, tíos Qué complicados son ¿Vale? Ojo, ojo, ojo Ojo Vale, tíos Qué difícil Es muy difícil esto, chicos Vale Uno más, uno más Vale, lo hice Lo hice, increíble Increíble, increíble Ahora por arriba No Oh, casi me caigo abajo del todo Casi me caigo abajo, chicos Vale 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 Estoy súper tenso, eh Un minuto queda ¿Y ahora qué? Ahora para acá Vale, bien, 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 bien Uff No, no me da tiempo a llegar ni loco, eh Por aquí puedo subir, sí Sí, 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 sí Por aquí puedo subir Vale Entonces ahora hay que tirar para acá Hay que tirar para acá Hay que tirar para acá ¡Dios! ¡Vamos! Es que queda todo un montón de Obi ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Pero qué difícil, tío! A ver, los pros, los pros A ver cómo son los pros Madre mía Madre mía O sea, estos Estos Obis O sea Todo el mundo tiene cero wins Nadie tiene ninguna win Increíble Toda la gente que está A la leche No puedo entrar porque no tengo ninguna win No puede ser Necesito ¡20 wins! Y aquí no hay nadie Fijaos Nadie tiene ninguna win ¡Buah! Brutalmente difícil, tío Un Obi de Lava Vale Un Obi de Lava ¿Y cuántos somos? Somos tres personas No sé por qué O sea, no entiendo muy bien Cómo va el tema de De la gente que se mete a la partida Porque realmente Había más gente en el lobby Bastante más Vale Por acá Por acá Voy a ir con cuidado, eh Tengo seis minutos Voy a ir tranquilamente ¡Hup! Sin liarla En ningún momento Vale, perfecto ¡Vamos! Ahí estamos Vale, hay que tirar para aquí arriba ahora, ¿no? Vamos, para arriba Para arriba Para arriba Luego que aquí si me caigo No pasa nada, ¿no? Hay que caer aquí No, 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 no Bueno, no pasa nada Sí Porque tengo que volver un poco para atrás, ¿no? Pero bueno, tampoco Tengo que empezar desde el principio del todo La cosa yo creo que va a ser Caer en la lava Ah, que se puede tirar aquí directamente Pensé que había que caer en la En la escalera, la verdad ¡Hup! ¿Vale? ¿Vale? Y ahora para acá, ¿no? ¡Hup! Vale, perfect, perfect, perfect Tío, 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 tío Qué difícil, qué difícil, qué difícil ¡Ostras! ¡Hup! Ojo cae la lava debajo, ¿eh? Ojo cae la lava debajo Ojo cae la lava debajo Ojo cae la lava debajo Vale, ya está ¡Uf! ¡Uf! Uf, pensé que ahí iba a morir, ¿eh? Ojo, si hay por aquí, ¿qué pasa? Que me caigo, ¿verdad? No tiene buena pinta eso Vale, para acá Vale Ahora Hay que tirar Para acá, ¿vale? ¡Dios! 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 ¿Vale? Lo malo es que la cámara Se mueve por los chismes de encima ¿Vale? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Me ha tirado No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho ese juego? ¡Es que no soy! Vale, seguimos, seguimos El salto que viene después de esto Me está resultando bastante imposible De hecho, lo he intentado tres veces ya Y no le he conseguido ninguna ¡Ay, lo logré! Vale Ah, no, sí, sí, ya había conseguido una Sí, ya había conseguido una Pero, ojo, porque por aquí Antes me morí Por alguna razón Ahora me he caído ¡No! ¿Pero por qué, tío? ¡Ostras! No voy a ser capaz de pasarme ninguno, eh No voy a ser capaz de pasarme ninguno O sea, este, sinceramente Yo creo que ya había hecho Algún vídeo del Obi más difícil De Roblox Pero Creo que va a ser la primera vez Que no sea capaz de pasarme Ningún nivel De este Obi, tío Ni un solo nivel, eh ¡Oh! ¿Vale? No te caigas ahora, Roby Por favor ¿Vale? ¿Vale? ¡No, tío! ¡Me! ¡Ya! Me voy a cagar en todo lo cagable Ya, eh Me voy a cagar en todo lo cagable, tío No me está No, no, no Esto no es sano para mí No es sano para mi cuerpo No es sano para mi salud No es sano para mi vida No es sano Yo ya ni siquiera consigo pasarme esto Vale, por aquí Vale, por aquí Vale, por aquí ¡Dioooos! ¡Dioos! Estoy sufriendo un montón, la verdad, eh Este Obi Me está atacando los nervios Vale, vale Ahí está Vale, vale A lo mejor si no estuviese grabando ¿Sabes? Que la gente dice Roby, qué malo eres Claro, claro La cosa es grabar también esto, ¿sabes? Vale, ok A ver, venga Mira, el chico ese lo ha superado eso, eh El chico eso lo ha superado eso Mi color seguramente está cambiando poco a poco No, tío No, tío No, tío Tengo que volver a empezar No, tío Tengo que volver a empezar No me lo puedo creer Nooo He tocado la lava He tocado la lava Tío He tocado la lava Asquerosa lava Vale, ya estoy otra vez Ya estoy otra vez Tío, ¿qué haces, Roby? ¿Por qué saltas dos veces? Venga, va Venga, va ¿Qué ha pasado? Sinceramente Creo que esto es muy difícil, eh Esto es muy difícil Os pondré en la descripción Me cago, me cago en la leche Os pondré en la descripción el nombre del juego Para ver si sois capaces vosotros De pasaros algún nivel A ver cuántas wins hacéis Vale Muy bien Muy bien Un minuto, eh Un minuto, eh Un minuto, un minuto, un minuto Vale Vale Hombre, quiero llegar O sea, quiero superar la parte que no consigo superar Ya el lobby no me lo voy a pasar Eso está 100% real, no fake Pero quiero superar la parte que no me paso Que no es esta Es la siguiente, esta Vale Es esta parte la que no me paso, eh Vale 42 segundos, eh Relajación, Roby ¡No! ¡Tío! No puede ser, tío No puede ser Es imposible Y encima no llego a veces ahí, tío Porque ese salto es bastante alto No, tío No consigo pasármelo No consigo pasármelo No consigo pasármelo De hecho, ni siquiera paso ya de ahí No puedo, tío Es muy difícil Es muy complicado ¡Tío! Ya, ya No soy ni capaz ni de pasármelo Ya Ya he perdido todas las esperanzas Toda la fuerza Todo el valor Todo el coraje que tenía Ya, ya no tengo nada de eso, chicos Uf, casi ni siquiera llego ahí, eh 8 7 6 5 4 3 3 2 1 Y se acabó Y se acabó ¡Qué triste ha sido, chicos! Bueno, yo lo voy a dejar aquí Porque ya mis nervios Y mi coraje Y mi valor ya no da para más Así que espero que os haya gustado Muchos videos que dejéis Muchos me gusta para más Videos de tragos en el canal Porfa que no se os olvide Ese pedazo de me gusta Si habéis llegado hasta aquí Sobre todo No olvides vuestra campanita Y suscribiros Si no estáis suscritos Para no perderos ningún video más Y nos vemos en los siguientes videos, chicos ¡Adiós!